¿Qué pasa con la crisis del coronavirus? ¿Qué pasa con la crisis del coronavirus? Sobre todo son medicamentos con paracetamol. Creo que tienen miedo a que se terminen las existencias y luego también piden mucho lo que son multivitamínicos, vitamina C, sobre todo productos que sean inmunostimulantes. Queremos actuar como si nos encontráramos con la patología y fuéramos asintomáticos. Evitar el contacto directo para evitar la transmisión del virus. Cuidaros mucho y sobre todo quedaros en casa. Sentido común y no os hagáis de casa.